Jasmín alega por la herencia, su familia la estaría dejando fuera de todas las decisiones. Muy buenas tardes, se abre la sesión doña Jasmín, doña Allison, doña Luisa y doña María. Bienvenidas las cuatro. ¿Cuál es su casa? Yo vengo por la herencia que quedó por parte de mis abuelitos. Que son dos casas que hay ahí y el tema es que yo no me había involucrado en el tema de las casas ni en el tema de la herencia. Hasta que mi tía Sara hablaba poco con mis tíos, porque con mis tíos yo no tengo comunicaciones. Esto con mi mamí Nora, que es una de las hermanas de mi papá, que con ella sí tengo comunicación. ¿Cuántos tíos tiene? Yo en este momento vivo son tres, son cinco tíos que están vivos. ¿Y cuántos eran? Ocho. ¿Ocho personas? Son ocho, incluyendo a mi papá. Ya. O sea, ¿sus abuelos tuvieron ocho hijos? Sí. ¿Todos del matrimonio? Sí. Ya. ¿Y de esos usted dice que hay cinco vivos? Cinco vivos. ¿Tres fallecidos? Sí. ¿Entre los vivos está su papá? No, mi papá está fallecido. ¿Está fallecido? Sí. Ok. Y yo no tenía contacto ni con lo de las casas ni con lo de nada. Yo por lo que me enteraba de las reuniones que hacían, de lo de las casas, era por mi primo, por el Jaime. Querer que me informaba más o menos qué pasaba y qué no pasaba en las reuniones que hacían cuando se llegaba a acuerdo y no se llegaba a acuerdo. ¿Reuniones para qué? Que llegaban a acuerdo ellos sobre las casas, de los arriendos, que en una casa que una tía viviendo sin pagar arriendo, sin nada. Es cosas así, creo que yo que hablaban por lo que me contaba mi primo porque en realidad, como les digo, yo no tengo contacto con mis tíos. Después del tiempo, que pasó el tiempo, yo me comunicó con mi tío Esteban, que él fue el que me comunicó que lo del arriendo, que la cuenta Ruz para depositarme cierta plata del arriendo y todo. Yo les di la cuenta Ruz, cosa que nunca los molestaba, oiga, cuando me toca el arriendo, nada, excepto cuando ya veía que pasaban como siete, ocho meses, llamaba para saber si me tocaba ya la plata del arriendo o no. Y un día llego y le digo a mi tío, conversando con mi tío, me dijo que él quería vender las casas y todo. Yo le dije, ¿sabes tío? Yo en este tema no me interesa, no me... nada. Le dije yo. Y me dijo, no, pero es que tú igual soy heredera y todo. Y yo estaba mi hija presente porque ella es la que entiende más, porque yo mucho no entiendo. Prácticamente, como se puede decir, soy analfabeta en todo lo que tiene que ver legal, lo que tiene que ver con todo, porque estudios no tengo. Entonces, ella es la que ve más las cosas. Y llega ahí y le dice, ella tomó el teléfono, puso altavoz y preguntó y todo. Y yo le dije, yo no estoy ni ahí, a mí no me interesa. Después yo pasé por un mal momento económico y yo le dije a mi tío, tío, ¿sabe qué? Yo a mí no me interesa mucho el tema, ni de andar peleando, ni de nada. Por último, denme un millón de pesos por ambas casas y yo me quedo ahí. Disculpa, tú estabas hablando del Esteban y el Esteban cambió el chip de su celular porque tú lo dejaste hasta aquí. ¿Y por qué no le contestaba? No, pero explícalele. Yo voy a seguir hablando con usted. Cambió el chip. Y yo con mi tío Esteban, poco era. Tu primo también cambió el chip por lo mismo, porque tú molestabas ya medio mundo. El Jaime, pero si yo acabo de hablar por WhatsApp con él y me dijo que diera el número de él aquí. Mentira, mentira. Y llegué yo y le dije a mi tío eso. Me dijo que no, que no se podía vender, que no se podía hacer nada y que a mí no me podían darme nada todavía ni nada. Pero Yanmin, Yanmin. Quedó el tema ahí. Y a mí, mi tía Sara se comunicó contigo. Hasta que mi tía Sara llegó ahora y me dijo a mi tía, mi tía se comunicó contigo. Pero no, espera, yo estoy hablando el tema contigo para que fueras a buscar la plata del arriendo y tú no quisiste ir. Y yo no lo supe por mi tía Sara, yo lo supe por otra boca. Que yo no voy a involucrar más gente. Mi tía Sara llegó y dijo con estas palabras, disculpe que lo diga como lo dijo ella, dijo así. Si ella no es heredera y no toca ni una cosa de esto. Y después yo abrí con mi tía Sara y yo le expliqué y le dije, tía Sara, ¿sabe qué? A mí me dijeron esto y esto que dijo usted. Y me dijo sí, sí me dijo, yo lo dije. Yo me dijo sí, yo lo dije cuando la llamé. Cuando yo, obvio que yo hablé con ella y me enojé porque habló más de mi hija. Habló más de mi hija. Ya, contigo yo no tengo que hablar, yo estoy hablando con la señora. Yo estaba al lado, no señora, no, 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 no. Y llegó mi tía y yo hablé con mi tía y le dije, tía usted dijo esto y esto y me dijo, sí, Yamin, yo lo dije porque estaba enojada. Mentirosa, mentirosa. Y de ahí llegó y me dijo, llegó y me dijo, ese mismo día fue el tema de la pelea porque yo le dije, tía, me van a depositar el arriendo y llegó y me sacó el tema de que mi hija mayor era una ordinaria, una rota, una indecente. Y yo hablando por teléfono, no por WhatsApp, hablando por teléfono, que era una ordinaria, una indecente, que había hablado. La que no tiene educación, señora, respete su lugar. Oye, oye, no, pucha, remete el señor. Llegó y dijo que mi hija, respete, señora, por favor. Yo estoy defendiendo porque me están hablando más de mi mamá. Dijo que mi hija mayor había hablado más de mi tío Esteban y de mi tía Sara, que había pescado garabato a la familia, que había una persona de la familia que le había mandado los mensajes y los tenía. Lo cual yo le dije, yo le dije. Ya, 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 aburrido. No, 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 silencio. ¿Alguien me quiere contar el problema sin contarme cagüine? Yo. Contándome el problema, ¿sí? Yo. A mi hermana la citó mi tía Sara para pasarle 75. No, 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 quiero historias. El problema es que yo... Silencio. No quiero historias. Ya. No quiero cagüine. Si no se escuchan ni entre ustedes. O sea, ¿ustedes creen que yo entendí algo de todo lo que cacarearon? No. Ya no tocaron. Ahí van de nuevo. Bueno, sigan cacareando. Yo le explico, señorita. No, no quiero que me cuente historias. No quiero que me cuente lo que le dijo la señora Sara. No quiero que me cuente cartas veces. Ni quién tiene más garabatos. No quiero que hagamos un listado de garabatos. No. Quiero saber cuál es el problema. La herencia. Es que ella dice que yo quiero que se venda la casa. ¿Pueden hablar de uno? Usted ya habló sin cierta. Escucha una de una. Ella dice que la plata a los 75 mil pesos. No, Teresa, lo que ella dice. Es que ahí va. Se lo entregaron a mi sobrino. A ver. Una herencia. Voy a hacer suposiciones. Una herencia. Si hay una herencia, y usted puede ver la buena comunicación y relación que hay entre todas estas familias, el problema debe ser que quieren disponer de esa herencia. De lo que logré sacar el único punto útil de todo lo que habló la señora, esa herencia se compone de dos casas y heredros abuelos. Abuelos que tenían ocho hijos. O sea, al fallecer había ocho herederos en esa casa. Cinco aún están con vida y tres fallecieron. ¿Alguien me puede decir si los tres fallecidos dejaron a su vez hijos o cónyuge? Sí. Ya. O sea, siguen siendo ocho partes en esta herencia. Ocho partes en la herencia, ocho hijos. Esas dos casas. ¿Quién vive en las casas? Una está arreglada. Y la otra vive mi tía con su hijo. Si hablan de a uno, capaz que no lo entendamos. En una casa, en los Cerezo, vive mi tía Gladys, que ella cuidó de por vida hasta que falleció la abuelita. Ella vive ahí. Ya. ¿Y en la otra casa? La otra casa se arrienda. Esa es la que está arrendada. ¿Cómo la identificamos? ¿Es la casa de la calle tanto? ¿Cómo se llama? Oscar Chan. Oscar Chan. La que está arrendada. Oscar Chan está arrendada. ¿Y ese arriendo cuánto es? 150. 150 mil pesos. ¿Y cómo decidieron repartirse ese arriendo? Cada mes le toca a un heredero. O sea, un mes le entregan 151, el otro al otro. O sea, una vez al año les toca entonces con suerte. Claro. Para todos los que son. ¿Y estos tres que están fallecidos? El tío Julián tiene aproximado 11 hijos. ¿11 hijos? 11 hijos. Oye, el tío Julián no tenía tele. Ya, 11. Del tío Jaime hay cuatro. Cuatro si no me equivoco. Ya. Son cinco. Cuatro o cinco si no me equivoco. Son cinco de mi tío Jaime. Sí. Y el de mi padrino, el Carlos, que es el papá de ambas. Ellas dos. ¿Pero Carlos está vivo? No, está muerto. Está fallecido. Ah, perdón. Ahí, señorita Carmen Gloria, hay un problema. Porque mi papá tiene dos hijos más y no sé si los tiene reconocidos. Si no están reconocidos, no existen legalmente. No están reconocidos, señora. Ya. Entonces, cuando le toca a Julián, esos 150 mil... Se los dividen en los 11 hijos. Se lo entregan a uno para que se lo dividan a 11. Claro. Y les toca 13.600 pesos cada uno. Claro. Una vez al año le tocan 13.000 pesos. Ya. ¿Y el problema radica en qué? ¿Hay alguien que quiere vender? ¿Alguien que no está de acuerdo con la rienda? Sí, lo que pasa es que esa casa, la del... Donde se rienda... La Oscar Chan. Oscar Chan. Claro, Oscar Chan. Se va... La intención es venderla. Pero en estos momentos, por los documentos que se sacaron, hay algunos documentos que todavía faltan. Vamos por partes. Entonces, hay herederos que quieren vender una de las casas. Todos, claro. Todos los herederos solo quieren vender una de las casas. Sí, una. ¿Es así? Porque la casa de la... Esto yo les dije que yo no me interesa quedar con problemas ya con ellos porque yo con ellos no tengo comunicación. ¿Qué quiere usted? ¿Que se venda en ambas casas o que... Las dos. No se pueden vender las dos porque la otra es de mi tía. Gladys se la cedió mi abuelita en vida a mi tía. Bueno, eso no lo sé. Pero se la cedió en cera. ¿Y tu casa de mi abuelita? Ya van a empezar de nuevo. Señora Carmen Gloria, la otra es que de los herederos de los hermanos del matrimonio, la Gladys y el tío Julián, tiene la mayor parte de la herencia porque la abuela se lo cedió en vida. Sesión de derechos. Claro. ¿Tiene ese documento ahí? Sí, sí, están acá. Tráiganme. ¿Sabía eso usted? Lo supe ahora poco porque yo como le explico, yo comunicación con ellos, yo no tengo nunca. Yo no le digo más nada. No, no sabía esa información. No, no sabía esa información. Y el motivo porque yo me presenté y mi prima es porque Sara Rey, ella tiene, está enferma de... Sara es tía. Claro, Sara Rey, que es mi tía, es madrina, ella no está en condiciones para haber venido para acá porque ella tiene cáncer. ¿Tú sabías que tienen cáncer? Y a pesar de todo eso, igual le hiciste pasar rabia, cayó al hospital cuando tú le mandaste todos esos mensajes. Ella me llamó por cámara a mí tratándome mal. Pero sí para pedir plata. Dijo que la Alisa le había dicho, que la Alisa no había hablado más de ella. Sí. Dice, de verdad tía, yo no tengo problemas con usted. Yo lo que pasa que yo le pregunto... Mira, la Alisa, a ti, Luisa, te quedé harto. Yo le dije, la Alisa anda preguntando por la plata del arriendo y me mandó un audio. Y yo le mandé el audio a mi tía, yo no le dije nada. La señora no dijo eso, tía, yo se lo puedo mostrar adelante de ella. Ahora, Yamín, tú sabes que la... esta de mi papá era dejarle la parte tuya al Camilo, al hijo que tú abandonaste cuando tenía 10 años. A mí no me hable de eso. Mira, tú soy mi hermana y yo no te voy a sacar tus trapitos al sol porque tú sabías que tenía harto también porque te has dejado de decir yo no tení. Tenís seis hijos. ¿Alguna vez le has ido a algo al Camilo tú? Si que no te metáis tú ahí. ¿Le has ido a algo? Sí, porque yo lo crié. Yo lo crié a mi papá. Lo crié a mi papá. Mire, ¿por qué falleció tu papá? Yo lo crié. Yo lo crié a tú no te metáis porque tú soy la que menos podía hablar. Entonces, yo contigo no tengo trato y no tengo nada. Yo crié a mi sobrino y a mí porque tú nunca te has hecho cargo de tu hijo. Y por eso le tienen que quitar su herencia. Si mi mamá le tiene que quitar su herencia con mi papá, Lizón. ¿Cómo? ¿Cuándo estuvo tu mamá con mi papá? Cuando falleció mi papá ya puso 10 pesos para poder enterrarlo. Oye, a veces tú me hablás de eso. Yo estuve. Tú me hablás de papá. Yo estuve con él. Yo me siento. Me estáis hablando de criar. Me crié en un internado. Salí de un internado. Yo salí de un internado a la calle a luchar a trabajarle a mi tía. Sara, a mi tía, a mi tía, a mi tía Leria, a trabajarle a todos. Igual que tú me crié en un internado. No, si no me voy a hablarme de cosas. Y no sabes, señor. Y siempre lo iban a ver al internado. Sabéis lo que pasa, Yamín, que tú giráis mucho alrededor de La Plata. ¿Alguna vez fuiste a visitar a mi abuelita? ¿Alguna vez te me dio plata a ti? ¿Sí? ¿Sí? A mi abuelita la fui a visitar varias veces. ¿Cuándo? 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 Del tiempo que yo viví en la casa de mi abuela nunca yo te voy a equivocar. Y tampoco si me dejáis de plata. ¿Cuándo he llegado al lado de algún tío a decirle, oye, estoy mal, necesito plata, necesito algo? Así, así como el gran marzo. ¿Qué? ¿En vez de darle tú a tu hijo, tú le pedís ahí a tu hijo? Qué vergüenza. ¿Al Camilo? Sí. ¿Cuándo le pedí al Camilo algo yo? ¿Cómo se te olvidó una vez que tú estabas sola viviendo allá en Cerro Nadia o la esta? ¿Cuándo le pedí al Camilo? ¿Tú estás loco? Nunca le pedí al Camilo. ¿Qué te detrás de la casa? ¿Qué te interesa? Si mi tata no dejó el Camilo. ¿Tú nunca? Sí, que a mí me hicieron una buena mamá. Es hasta tu primer hijo botado. ¿Puabrais de buena mamá, Elvisa? Sí, que salí adelante con mis cuatro hijos. Sí, acuérdate que también te quitaron los chiquillos por salir a vacilar y se los dejáis a mi mamá cuando salí. ¿Y tú no has dicho que tú tampoco tenías dejado de vivir? ¿Tenías todo tu hijo contigo? Obvio. Yo tengo todo mi hijo contigo. Sí, a todos. Oye, pero tu hijo no es de jamás. ¿Estáis seguras? ¿Estáis seguras? Acuérdense que yo vivía en la casa de la madre. Mi hijo está estudiando, va en tercero medio, está haciendo la práctica en modista. Mi hija va a un chico en el instituto y está estudiando gastronomía. Tiene 19 años y dice que yo no me preocupo de mi hijo y lo he sacado solito adelante. Por eso te digo, te felicito. Y tú hasta tu primer hijo, porque nunca le he dado nada. Te felicito por eso, te felicito. Mi hija está estudiando, va en tercero medio, está haciendo la práctica en modista. Mi hija va a un chico en el instituto y está estudiando gastronomía. Y desde 19 años y dice que yo no me preocupo de mi hijo y lo he sacado solito adelante. Por eso te digo, te felicito. Y tú hasta tu primer hijo, porque nunca le he dado nada. Te felicito por eso, te felicito. Y vení a pelear algo que a ti no te corresponde, porque tú nunca, eso es de mi abuelo, tú nunca paraste un palo, ni siquiera mi papá lo paró. Por ley te corresponde, moralmente no. Mi papá, mi papá cuántas veces dijo que a los 14 años lo tiraron para Camilo, para Camilo. No para ahí. Para Camilo fuera. ¿Y tú te lo quieres llevar? Pero dejó el papel, mi tata. No alcanzó, porque falleció de cáncer. Si lo vi, si lo vi a ver. Sí, fuimos el último día, estuvimos con él. El último día. Sí, y fuimos varias veces ante la señora Blanca. Señora, yo a ti no te tenía que llamarte. Yo a ti no tenía que llamarte y decir, oye, voy a ver a mi papá. Sí, que no tenía que hablar. Llegué tanto a mi papá y que a la señorita que lo entrevistara hablaste más de mi papá, que yo por eso me presenté, porque tú hablaste más de mi papá, porque yo no iba a venir al programa. Y tú dijiste cosas feas de mi papá y de mi mamá, por eso yo me presenté. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije tan feo? Que me crié con dos personas alcohólicas. ¿Y cuándo te dejó de lado? Que dormíamos de repente en una botellera cuando mi mamí no le iba a sacar los labios y le quería a tu hijo. ¿Cuándo mi mamí no le iba a sacar los labios y le quería a tu hijo? ¿Te acordáis cuando vivíamos de la Yeni y dormíamos a la boca? ¿Cómo le puede dejar a una persona alcohólicas a tu hijo de meses de día de nacido? No voy a decir algo que no es, no voy a decir ni un mundo de dirse y paz porque no es juego. Qué lindo. Entonces con una persona alcohólicas a la casa de tu hijo. Una persona alcohólicas a mi sacó a tu hijo adelante. Una persona borracha sacó a tu hijo adelante porque tú ni siquiera un pañal le diste. Mi papá, lo curadito y que era, lo sacó adelante. Y p*** lo hizo un buen niño. Mi mamá no tenía ni a donde viviste, alcohólicas a la guata. Yo con 13 años fui mamá. Con 13 años. Con 13 años. Y saqué a mis hijos adelante. Con 13 años. ¿Usted qué ve, señora? ¿Usted quería que sacara al camino a dormir a un auto? Yo tenía 7 meses de ir a un auto. Una madre no deja a sus hijos. Lo mejor tú yo déjalo con una persona alcohólica. No, 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 no. Y yo estaba viviendo ahí que usted salía y todo. No, no. ¿Y tú dónde conocías mi prima? No la conozco nunca. Oye, yo te voy a decirte. La raqué, la raqué muchas veces me dijo a mí que era la que se velaba con tu hija cuidándola. Así que, ¿qué venía a hablar? Mira, me causáis gracia. En vez de dar, me dais pena y me dais pena y me causáis gracia. Sé que yo conmigo sabe el problema. Porque yo sé lo que yo luché por mi hija. Tú eres feliz. Tú eres feliz. Felicito. Y a mí, te felicito. Y te felicito. Y te felicito. Y te felicito. Y te felicito. Porque nunca le he dicho a Arcamiro quién es su papá. Te felicito. Y ese no es problema tuyo. Sí, es problema mío porque el niño necesitaba saber quién es su papá y nunca se lo dijiste. Es el problema tuyo. Ah. Imagínseme a los gatos con una persona alcohólica, como tú decís, a los días de nacido y te decís, ¿dóy llamar mamá? Oye, yo vivía ahí mismo. No, yo vivía ahí mismo, vivía ahí mismo. Y a mí, tú pasabas y saliendo. Yo iba a trabajar con el camino. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando le iba a trabajar a mi tía Cecilia haciendo el aseo con el camino chiquitito. ¿Cuándo saliste con el camino tuya mente y tú no soy mamá de él? Las mamás de él fueron mis papás y después yo. Sí, yo no lo dije. Yo cuando llamé al programa dije. ¿Tú crees que me dio cosa decir eso? No, no te doy vergüenza decirlo. Porque yo creo que hasta una perrita es mejor mamá que tú. Me vaya a disculparme y a mí. Tía, yo usted mandó a su hijo al internado. Sí, yo lo internó, me lo internó el papá. ¿Y por qué? Y estuvieron un bello una semana. Porque yo andaba trabajando, porque a mí no me daba. Y si tú no querías, lo pueden llamar por teléfono. Tía, el único para jugar es la hija a usted, ¿no? Y a ti que no se te olvide, Alice, en todas las cosas. Porque si yo hablara, tu mamá quedaría muy mal para... ¿Por qué no quiere ir a Quinta Normal? Yo nunca he dicho donde la Carla. ¿Quién tengo que ir a ver a Quinta Normal? A nadie. A nadie. Yo no tengo familia en Quinta Normal. Y vergüenza debería darte, porque tú deberías preocuparte de tu hijo de todos los años que tú no le has dado. Decirle, esta plata se la voy a cederle a mi hijo. Ya que mi hijo, tú no sabías las condiciones que está el Camilo. El Camilo está sin trabajo, con una guaguita de cinco meses, con una hija que tiene un pequeño... ¿Qué pasa, Camilo, entonces, también para que se sume a esta agradable conversación? ¿Alguien le quedó algo por decir? No, señorita, disculpe. Ah, qué bueno. Don Camilo, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Ya que lo mencionaron tantas veces, ¿tiene algo usted que decir? Sí, me molestó una cierta parte que dijo ella. ¿Qué? Cuando mi papá estaba con cáncer, en la última, nunca llegaste, porque yo vivía con él. Yo lo sé, yo fui a ver, le llevamos al Johan. No, el único momento que apareciste fue cuando estaban bajando el cajón. No, yo había ido el día anterior, el día anterior fui yo, el día anterior y estuve con los hijos de la señora Blanca porque no había nadie con mi papá ese día. ¿Por qué me dejaste viviendo? Ese día no había nadie con mi papá cuando lo fui a ver yo. En todo momento estuve yo. La señora Blanca no se podía quedar sola, así que no podía decir que no había nadie. No había nadie. No, la señora Blanca no estaba y yo le llevé hasta el jugo a mi papá. ¿Algo más que decir, don Camilo? No, por el momento no. Que le vaya muy bien, entonces. Y pensar que contaron que se reunían todos los herederos para tomar decisiones. O sea, en algún minuto estuvieron 23 integrantes de esta familia reunidos tomando una decisión. Qué raro que no hayan llegado a ningún acuerdo. Entienden la ironía, ¿no? Sí. Si gritan y no se escuchan entre ustedes, deben haber quedado con problemas de audición los vecinos cuando estaban los 23 juntos. Es que las veces... No, así no quiero escuchar más. Las veces que se juntaron ella no iba. Yo no sé de reunirme. A ver, silencio, silencio. La forma incivilizada que tienen de comunicarse, obviamente es imposible que vayan a lograr algún acuerdo. No se escuchan. No tienen idea de lo que habló la otra. Es más, si nosotros tomáramos la historia de ustedes, podríamos hacer toda la temporada 2019. Porque hay historias de abandono, de alcoholismo, de paternidad, de hurto, de ocultamiento, de testamento. Una cantidad de sandeces que hablaron. ¿Tienen conciencia que no van a llegar a ninguna parte con esa actitud? ¿A ninguna parte? ¿Que difícilmente usted va a entender algo si no escucha cuando hablan a estas señores? ¿Y que difícilmente van a poder vender o arrendar o hacer lo que sea con estas dos casas en común si no son capaces de conversar como la gente? ¿Creen que sirve de algo empezar a refregarse la vida que han tenido en la cara? ¿Creen que sirve de algo que engrandece a alguien hablar de las penurias de la vida de otra persona? ¿Creen que alguna de ustedes tiene la facultad de juzgar como lo ha hecho la otra como madre o como hija o como pariente? ¿Creen que eso influye en un tema de herencia? No, no venía al caso. No viene al caso. No viene al caso, pero... ¿Y insultarse, desacreditarse le dará un mejor lugar en la herencia al otro? No, tampoco. Tampoco viene al caso. ¿Cree usted que a usted le sirve hacer callar a su hija si usted grita como las locas al lado de ella? No. ¿Y crea usted que le sirve hacer callar a su mamá si usted está en la misma situación con su prima? No. No. O sea, lo único que hicieron durante estos 10 minutos, de los cuales me imagino que el público va a ver solo dos, porque van a tener que editar nuestro director todo el intercambio de insultos que hubo, y obviamente no podemos emitir la cantidad de garabatos que se dijeron. Perdieron el tiempo. Eso fue lo que se nosotó este rato. Perdieron el tiempo. Quedaron donde mismo. Pero me imagino que un poco más tranquilas y desahogadas, como para poder seguir escuchando, para que lleguemos y avancemos a alguna parte. Porque si van a seguir en el mismo gritoneo, las invito a ir al patio. A lo mejor cerca del cerro la naturaleza las logra caminar. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar tranquilas y conversando o quieren ir a gritar al cerro? No, yo estoy tranquila. Bueno, qué bueno. ¿Usted? ¿Usted? Entonces, conversamos. Retomo. Herencia de los abuelos, ocho hijos, tres fallecidos, pero esos fallecidos dejaron sus propios herederos, por lo tanto siguen siendo ocho partes en la herencia. Efectivamente, con fecha 10 de diciembre del año 2007, su abuela le cedió todos los derechos que ella podía tener en la herencia del abuelo y en su calidad de socia de la sociedad conyugal a doña Luisa y don Julián. No, no, no. Luisa a Julián y después Luisa a Gladys. Le cedió a los dos. O sea, por parte de la madre no hay herencia. Porque la madre al momento de fallecer ya había vendido los derechos que a ella le correspondían a Gladys y a Julián. La demitió Julián, yo sabía. Ya. Entonces, Julián y Gladys son dueños ya de la mitad de la herencia. Sí. Vamos a ir haciendo el dibujito típico. Entonces, la señora Luisa era casada con don Jaime, que eran los abuelos. Sí. Ahí está. Y doña Luisa con don Jaime compraron dos casitas durante su matrimonio. Ellos estaban casados en sociedad conyugal. Entonces, cuando don Jaime fallece, se termina esta sociedad conyugal y la mitad de todo lo que hay acá adentro, que son estas dos casas, es de doña Luisa y la otra mitad es de los herederos de don Jaime, dentro de los cuales también está doña Luisa. Porque don Jaime falleció en el año 2007. Sí. Sin embargo, doña Luisa decidió que los bienes que le correspondían a ella, la mitad de esta herencia, más el 25% que le corresponde de acá, se lo iba a dar todo, mitad y mitad, a Gladys, Julián y Julián. Gladys y Julián quedan dueños de toda esta parte. Todo esto es de ellos. Este pedacito que queda acá, entonces, se divide entre los ocho hermanos, que eran ocho hijos de Gladys y de Julián. En conclusión, Gladys y Jaime son dueños... Julián. Julián, perdón. Le he puesto el nombre todo el rato. Son dueños... Vamos a poner Gladys primero, va a que quepa. Julián, del 30,55 y Julián, del 30,55. La diferencia le corresponde a los ocho del 100% de la herencia. Es decir, 100 menos 30,5, menos 30,5, 39. Y 39 dividió por ocho, el 4,8% le corresponde a su papá, a su tía, a su papá. En el caso de su papá, eran dos hijos. O sea, ese 4,8 se divide por dos. 2.4% de esta herencia es suya. 2.4% de esta herencia. Pero la buena consulta, ahí están las dos casas, las dos casas incluidas. Sí, sí, las dos casas incluidas. 2.4% de las dos casas. Ya. ¿Alguien tiene alguna idea de cuánto cuestan estas casas? A ver, el primero, como yo vengo en representación... Número solamente, no quiero ninguna historia más. Número. ¿Alguien sabe cuánto cuestan más o menos? Mi prima estuvo tazando una casa ya y dijo que le costaba como 45 millones, una que fue a ver ella cerca de la casa de mi abuelita. 45. ¿Y la otra? Están los mismos porque están las dos en el mismo lado, los divide solamente una calle. O sea, supongamos que las dos casas sumaran 90 millones. No, ninguna casa es de ninguna tía. Su tía es dueña del 30,5% del total de la herencia, no de una casa en particular. Si la casa costara 90 millones, las dos casas, la suma de las dos casas, y usted es dueña del 2.4%, es dueña de 2.160.000.000, si es que costaran 90 millones. Las formas de solucionar esto. Quiero que le llegue claro que su tía, que vive en la casa, no es dueña de esa casa. Al menos que en un juicio de partición o de adjudicación, ustedes le adjudiquen esa casa en parte de pago de lo que a ella le corresponde en la herencia. Si las casas cuestan lo mismo, si cuestan 45 millones, va a ser imposible porque sería el 50% del total de la herencia y ella es dueña solo del 30,5%. Tendría que pagar una diferencia al resto de los herederos. No sé, eso lo tengo entendido. Soluciones. La primera solución para un caso de este estilo es vender de común acuerdo porque hay un heredero que quiere vender. Entonces podrían ponerse los 23 herederos de acuerdo y vender la propiedad y repartirse según estos porcentajes. Es decir, un 30% para Gladys, 30,5%, un 30,5% para Julián y un 4,8% para cada uno de los otros herederos. Y ese 4,8% será dividido si está fallecido entre sus propios herederos. ¿Se entiende? A todas luces, según lo que pudimos observar acá, creo que ese acuerdo es imposible. ¿Me dejas decir algo? Es que no se pueden vender. Bueno, tampoco no se pueden vender. Están con embargo las casas. Estamos viendo ese punto. Estamos viendo el primer punto en el caso de que quisieran y pudieran vender de común acuerdo. Ya tenemos un gran impedimento que es el común acuerdo. Porque para ese común acuerdo, que es extrajudicial, tienen que estar de acuerdo los 23. Basta que uno diga que no para que el acuerdo se caiga. Eso va a ser imposible. Si no son capaces de escucharse, menos van a ser capaces de lograr un acuerdo. Porque el elemento básico para poder llegar a un acuerdo es saber escuchar al otro. Poder escuchar y poder dialogar con el otro. Cosa que vimos acá que no pasa jamás. Además de eso, tal como señalaba la señora, las dos casas tienen prohibición de enajenar. Eso lo enteramos hace poco también nosotros. Mientras no se levanten esos embargos y esas prohibiciones inscritas en el conservador de bienes raíces, esas casas no se pueden vender. Y la única opción que tienen es arrendar como han estado haciendo. Si usted quiere iniciar un juicio de partición, ese juicio de partición va a ser de largo tramitación porque van a tener que averiguar por qué están estos embargos, si fueron o no fueron pagadas estas deudas y si es que fueron pagadas hay que pedir el alzamiento de estos embargos, levantar la inscripción en el conservador y recién ahí un buen partidor va a empezar a tramitar esto para poder vender estas propiedades. En conclusión, lo que usted pide es imposible. Uno, por la imposibilidad de comunicación entre 23 herederos, lo que hace imposible el acuerdo para vender. Dos, porque es necesario levantar las prohibiciones de enajenación que tienen las dos propiedades inscritas en el conservador de bienes raíces. Y tres, porque luego recién de eso van a poder iniciar un juicio de partición. Espero que con esto dejen de discutir durante un rato, por lo menos comiencen a hacer las diligencias para levantar las prohibiciones que tienen las propiedades y en el intertanto se conformen con el pago de la rienda que hasta ahora ha estado funcionando y se ha hecho un juicio. A mí me pareció bueno porque en realidad igual se dieron cuenta que ella igual estaba como un poquito mintiendo y está pidiendo algo que realmente no tiene solución todavía porque ella no se acerca a la familia, ella no va a las reuniones, ella no se informa de lo que realmente está pasando en realidad en el tema de las casas, ella no se quiere acercar para ver qué pasa. La verdad es que las cosas que en este momento no se puede hacer nada con el tema de las casas por el papeleo que hay que hacer del tema del embargo que ella se dio cuenta y así que el Yamin va a tener que esperarse hasta que todo eso se solucione y seguir esperando el arriendo que supuestamente ella no ha querido ir a buscar. Y a mí se hizo la desentendida porque siempre supo que las casas estaban embargadas.